Primero te dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de hambre, que cuelga le pueden dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy David Chacal ¿Cuánto costará la sierra de Culiacán, la Colima? Yo traigo entre seca y seca, el agua que guía guirillas Ahí los gallos son finos y las muchachas bonitas Ya no hacen escalares, ni destrozando mi pista Yo soy una de locuras, que aterriza en cualquier misma Además, el día que caiga, cae mucho ese año arriba Y ya se quedó con este rancho, con pavorreo Y ya se quedó con este rancho, con pavorreo Y ya lo sacan, se acabaron los deseos Por unos dedos traidores, tuve un fracaso en lo amar También mi linda borrada, me falló allá por San Guayo Yo soy Tarasco efectivo, pronto les daré su pago ¿Cuánto costará la sierra de Culiacán, la Colima? Yo traigo entre seca y seca, el agua que guía guirillas Ahí los gallos son finos y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas Yo soy una de locuras, que aterriza en cualquier misma Además, el día que caiga, caerán muchos de allá arriba Me quedo complacido, mira, seguro que sí, hombre, con el pan Vamos avanzando, seguimos avanzando